Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bienvenido a un estudio de la palabra, donde juntos aprenderemos lo que la Biblia tiene que decirnos el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría pedirle a la maestra que si nos puede ir a una oración para aprender este viaje. Claro que sí, oremos. Bendito Dios, en esta mañana pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento al repasar la lección de esta semana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Marta, pastor, maestra, es una emoción muy grande el embarcar un viaje sobre el libro de Isaías. Y es algo que va a ser muy interesante, siento que podemos aprender mucho, y juntos sacar muchas lecciones importantes. Y para eso, antes de iniciar cualquier cosa, me gustaría que viéramos quién es Isaías. Marta, ¿será que nos puedes ayudar leyendo el primer versículo del libro de Isaías? Isaías 1.1. Sí, claro. Dice, Muchísimas gracias. Y esto como que nos va empezando a dar un contexto mejor de lo que está pasando durante el tiempo de Isaías. Pero me gustaría preguntarle a usted, pastor, díganos un poco más acerca de esto, ya sea de la misión, del contexto, o quién es Isaías. Compártanos un poco sobre esto. Bueno, tal como leyó aquí esto, Marta, Isaías tenía como héroe, como muchos de nosotros quizás tenemos algún personaje que hemos idealizado y lo vemos como un héroe. Para Isaías, Acás era su héroe. Pero cuando Acás muere, Isaías se siente desprovisto, siente que la cosa no va a ir bien. Y entonces, en ese contexto, Dios lo llama para una misión importante, ¿no? En donde se destaca el asunto de la salvación, el remanente y el juicio. Sin embargo, vemos allí que Isaías se desespera, ¿no? Por el pueblo. ¿Cómo es que el pueblo va a poder ser restaurado a esa condición que Dios tenía previsto? Y Dios le dice, mira, sí, Acás se murió, pero no te preocupes, quien tiene el control de la situación soy yo. Para ti, sí, Acás era tu héroe, era el que llevaba el control y era el que iba guiando, pero no es Acás el que llevaba el control, soy yo. Y saben, hoy por hoy, de acuerdo al momento histórico que vivimos, algunos también podremos desesperarnos, ¿no? Frente a los desafíos que estamos viviendo actualmente en el planeta. Pero así como el Señor le hizo sentir a Isaías que el control estaba en sus manos, hoy también el control lo tiene Dios. Y qué hermoso recordatorio, ¿no? No, Marta, o sea, ver el que no importa qué esté pasando, cuando Dios le recordó a Isaías que él está en control, también nos recuerda eso a nosotros. Y me gustaría ver, durante la Biblia vemos diferentes personajes. Pedro, conocemos su carácter, que es, que era pronto a actuar, conocemos de Salomón, que era sabio. Pero, ¿qué conocemos de Isaías, maestra? ¿Cómo podemos describir, bajo esta crisis que estaba viviendo, cómo era él, cómo era su manera de ser? Bueno, algunos rasgos de la personalidad de Isaías, Miguel, no son tan concretas en la Biblia, pero nosotros podemos deducir de aquí, acorde a lo que leemos, que Isaías era un hombre compasivo, sin duda alguna era un profeta, pues un hombre fiel a Dios, ¿sí? Un contraste, sin duda alguna, entre el pueblo de Israel y la fidelidad que Dios buscaba del pueblo, ese era Isaías. Y un hombre también humilde, porque cuando nosotros encontramos aquí en la Biblia, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver en Isaías 4, 8, que es una cita bíblica que nos gusta mucho cuando se habla de llamados. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? E Isaías dice, envíame a mí. Entonces vemos a un hombre dispuesto, a un hombre humilde, a un hombre con un total servicio hacia Dios. Esas características encontramos en Isaías. Y también, muchísimas gracias, y también era un hombre con una misión especial. Por supuesto. Y esto creo que entra a su misión desde el versículo número 2, o sea, deja la base de quién es y va directo a la misión de Isaías porque él empieza a actuar. Y me gustaría, Marta, si nos puedes ayudar leyendo lo que dice aquí. Claro, dice el versículo 2, Muchísimas gracias. Entra desde un punto de revelación, entra un punto de que está tratando de llegar a las personas. Pastor, díganos así brevemente, ¿qué se refiere cuando dice oír cielos? ¿A quién está hablando? ¿Es un profeta para el pueblo, para el mundo? ¿Para quién está hablando aquí Isaías? Bueno, hay que entender que muchas de estas cosas son figuradas también, ¿no? Si nos vamos a Deuteronomio 30, 19, cuando dice a los cielos y a la tierra llamaré hoy por testigos contra vosotros que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cuando vemos en el Salmo 121 que David, en medio de su desesperación, cuando anda huyendo, dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y la tierra. Generalmente se pone el cielo y la tierra como testigos, pero no es que le esté hablando al cielo y la tierra. Aquí le está hablando al pueblo, pero pone de manifiesto al universo como testigo de la encomienda que se está haciendo referencia. Entonces está haciendo un mensaje al pueblo porque estaba actuando de cierta manera. ¿De qué manera estaba actuando el pueblo que era necesario tener al universo como testigo? Hagamos una pausa y continuamos. En Isaías 1.2 dice, críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aquí Isaías utiliza la expresión hebrea Pasha para describir un acto pecaminoso. Esta expresión se traduce como se rebelaron. En la frase ellos se rebelaron contra mí. La palabra también tiene la connotación de revuelta. Otros significados son romper con o ser desleal. En otras palabras, Pasha describe una relación quebrada. Aunque mayormente Pasha se traduce como un acto rebelde, este acto se considera una conducta delictiva en la Biblia hebrea. Pero dice Jehová en Isaías 1.18, Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero como la nieve o la blanca lana, es el alma que se identifica como perdonada, purificada y transformada. Por lo tanto, Dios sigue ofreciendo cambios. Hasta el momento hemos aprendido que el pueblo de Judá está en un juicio y está en un universo de testigos. Pero, ¿qué está haciendo el pueblo para que sea necesario estar en este juicio? Marta, explícanos un poco. Aquí en el mismo Isaías 1 nos explica en esto del versículo 10 al 17. ¿Podrías ayudarnos a entender un poco mejor esto? Sí, fíjate Miguel, en la parte de Isaías 1 del 10 al 17 nos empieza a explicar un poquito acerca de su comportamiento. Y Dios desde el inicio había estipulado qué rituales iban a hacer. Y dentro del contexto que Dios los había establecido, pues hacerlos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención el verso 13 donde les dice, No me traigas más vano ofrenda. Es decir, el comportamiento del pueblo que estaba haciendo, en vez de parecerle un sacrificio grato a Dios, le estaba pareciendo abominación. Y termino con la parte que dice del versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, Dios está cansado de sacrificios vacíos, de una adoración que no es real y de, pues ahora sí que de querer ir delante de su presencia, pero no con un corazón limpio y leal o con fe, ¿verdad? Sino simplemente como que para agradar a Dios o por lo que dice que debería hacer. Entonces, esto empieza a causarle molestia a Dios. Y esto que mencionas son varios puntos muy importantes que para mí cierran un contexto cuando empezamos con cómo se refiere Isaías al pueblo, que en el versículo 10 dice, Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Los está llamando un literal vil pueblo de Sodoma y Gomorra. Pastor, ¿qué significa que le esté llamando de esta manera? Además de lo que vemos aquí, ¿qué significa esto? Bueno, está tratando de ponerlos en retrospectiva, ¿no? Y tratar de que ellos visualicen que su comportamiento es muy similar al comportamiento de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ustedes recordarán ahí en Génesis, cuando se hace referencia a la situación moral, a la decadencia que había de valores en Sodoma y Gomorra, ¿no? Razón por la cual el Señor, pues decidió destruir esas ciudades. Ahora, esto también tiene una proyección para nosotros y tiene una vigencia, porque así como ese mensaje fue para el pueblo decirle, mire, ustedes se están comportando como los de Sodoma y Gomorra, también está profetizado que para este tiempo, antes de la venida del Señor, el comportamiento del mundo sería muy similar a los días de Sodoma y Gomorra. Sería algo muy parecido. Ahora, nosotros tenemos que identificar y darnos cuenta cómo está nuestra situación con el Señor. Que de paso, más adelante la lección habla de que tenemos que ponernos a cuenta, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo creo que también es momento de ir pensando en esa puesta de a cuentas, ¿no? Porque no sea que nosotros estemos igual que el pueblo de antaño, ¿no? Que estemos en situaciones muy similares y es momento entonces de nosotros redireccionarnos y podernos preparar para ese llamado a cuentas, ¿no? Claro. Y de hecho, con esas cosas que mencionan, que mencionan tonta Marta como usted, pastor, menciona que las cosas que estaba haciendo el pueblo y cómo fueron llamados. Si nos ponemos a ver, Sodoma y Gomorra estaban haciendo cosas socialmente viles, pero aquí lo que estaba haciendo el pueblo de Judá estaba haciendo cosas espirituales viles. No es tanto el asunto de que, bueno, no estoy matando a nadie, no estoy haciendo cosas inmorales, no estoy haciendo, pero mi corazón no está como tiene que estar con Dios de la manera correcta. Y es aquí cuando tenemos que poner nosotros en retrospectiva y ver cómo está nuestro corazón. Y me gustaría llegar y preguntarle a usted, maestra, Isaías y Dios le dicen así, le llaman a Sodoma y Gomorra al pueblo. El pueblo sabía quién era Sodoma y Gomorra, conocían las cosas que habían hecho. ¿Cómo se hubiese sentido el pueblo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos llaman de esta manera hoy en día? Yo creo que aquí el Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a través del comportamiento que Él les señala, les está mostrando su culpa. Entonces, el propósito de la culpabilidad o de los sentimientos de culpa es un arrepentimiento genuino. Entonces, sin duda alguna, nosotros más adelante vamos a ver que ese es el propósito de Dios. No solamente señalarles un comportamiento negativo, decirles, ustedes son de esta manera. No, sino que les hace un llamado de amor especial. De hecho, Miguel, perdón, hay algo interesante aquí. Esto, tomando en cuenta lo que dice la maestra, es un llamado a la responsabilidad espiritual. Es decir, ustedes tienen conocimiento, ustedes saben, ustedes me conocen, ¿dónde está su responsabilidad espiritual? Y entonces, ese llamado a la responsabilidad espiritual es como quien dice, analícense y comparen si sus acciones responden a la luz que ustedes tienen. Si el conocimiento responde a la revelación que ustedes tienen. Así de que, para nosotros también es lo mismo, ¿no? Nosotros necesitamos actuar de manera responsable. Necesitamos ejercer responsabilidad espiritual porque Dios nos ha dejado su luz. Ahora, ¿estamos siendo congruentes con eso? Sería la pregunta, ¿no? Exacto. Y esto me encanta porque Dios no se queda callado y no nada más llama un arrepentimiento, sino que da las herramientas. Y eso vamos a entrar ahorita en el versículo 18 cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando dice, estemos a cuenta, manda una reflexión, manda poner todo sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa y ver qué es lo que tenemos que hacer. Y me gustaría ahorita hacerle una pregunta a nuestro experto para entender un poco mejor cuál es el llamado arrepentimiento aquí que dice lo siguiente. ¿Qué viene primero? ¿La transformación y luego el perdón o el perdón y luego la transformación? Gracias. Gracias. Para intentar una respuesta a esta pregunta, podemos referirnos a Romanos capítulo 6, versículo 22, donde dice que después de ser libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Entonces el apóstol dice que cuando somos libertados, somos hechos siervos de Dios y entonces comienza la vida de transformación. Por lo tanto, podemos decir claramente en esta hora que estamos acostumbrados a decir que la justificación por la fe es el perdón del pecado. Por eso entonces nosotros podemos empezar a pensar con claridad que después del perdón, entonces comienza la transformación. Como dice Elena G. de White correctamente, la justificación es obra de un momento. Y la santificación es obra de toda la vida. Podríamos decir entonces que la justificación, o sea, el perdón, viene primero y después sigue la transformación. Pero no es exactamente así, aunque podría pensarse que estamos pues negando o contradiciendo la declaración revelada. Pero solamente decimos esto, que si fuera así, podría pensarse que el perdón ocurre una vez en la vida y luego sigue la transformación. Pero entonces no podría ser así porque nosotros somos perdonados, no una sola vez en la vida, sino cada día. Hasta diría yo, hasta diría yo, cada instante. Porque a pesar de las advertencias y ayudas de Dios y de su espíritu, pecamos, como dice el apóstol Juan. Entonces sí, el perdón viene primero y después la transformación. Pero eso no ocurre una sola vez en la vida, sino cada día. Digamos entonces que la justificación es obra de toda la vida y el perdón es obra de un instante. Bienvenido de vuelta. Antes de la pausa, hablamos acerca de lo que decía Isaías 1.18 acerca de venir con el Señor y poner todo sobre la mesa. Pero vamos a ver qué más dice ese versículo hacia nosotros. Y me gustaría pedir a Marta que nos ayude a leer este versículo completo para ver el mensaje que tiene. Claro. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso, qué hermoso pasaje. Y este se vuelve el centro del estudio de este momento. Y me gustaría preguntarle a la maestra, ¿qué podemos nosotros sentir acerca de un llamado a redención tan hermoso? Sí, Miguel, es muy lindo, ¿sabes? El ver cómo Dios hace un llamado al pueblo al arrepentimiento y al perdón. Pero antes de eso, el Señor les dice qué es lo que Él desea. O sea, les da la solución. Nosotros aquí podemos encontrar en los versos 16 y 17 que les hace un llamado a la limpieza de sus corazones, a renovar sus acciones también, a aprender a hacer el bien. O sea, el Señor los está educando, les está diciendo. Y posteriormente, aun cuando el pueblo tiene o merece el castigo, merece la muerte, merece el juicio, el Señor les hace este llamado de nos pongamos a cuenta. Aun con lo que ustedes han hecho, yo estoy dispuesto a perdonarles porque les amo. Y eso es algo hermoso porque tener un Dios así de nuestro lado, tener un Dios así que nos ama, hace que esto sea, sea, ¿cuál es la palabra? Que sea, que podamos soportar, ¿no? Que podamos ir por esta vida diciendo, hay esperanza porque Dios está en control. Pero, pastor, ¿qué pasa si nosotros no aceptamos este llamado a arrepentirnos? Si decimos no ponernos a cuenta con el Señor y no ser limpiados, ¿qué pasaría? Bueno, aquí el texto también habla de que si no lo hacemos, tendremos que enfrentar la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia a que la paga del pecado es la muerte. Si no nos ponemos a cuentas con Dios, pues esta será la consecuencia inevitable. Ahora, es importante que este llamado esté en el contexto del ejercicio del libre albedrío. Ustedes recordarán ahí en Génesis 1.27 cuando el Señor dice que nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó, ¿verdad? Una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre es el libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de pensar, de razonar y por ende de tomar decisiones. Así de que en nuestra decisión, el aceptar ponernos a cuentas. De allí que Dios es tan generoso que ni siquiera nos obliga a que nos pongamos a cuentas, sino que nos da esa libertad y nosotros debemos ejercer esa oportunidad si lo aceptamos o no lo aceptamos. De lo contrario, tendremos que enfrentar las consecuencias. Y esto es algo muy interesante que menciona, porque Dios es un Dios que te da opciones, que te da un libre albedrío y no solamente te da el libre albedrío, sino que dice, mira, tienes aquí estas cuatro opciones, tienes estas cinco, diez, quince, dos, tienes opciones para tú escoger lo que para ti te parezca mejor. Y me llama mucho la atención lo que dicen los siguientes versículos en el 19 y 20. Marta, si nos podrías ayudar a leer esta parte. Sí, claro, dice, si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Y el 20, si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí están las opciones. Clarísimo. Aquí están las opciones. Ustedes deciden venir y ponernos a cuentas, entonces comeréis y tendráis una vida y es lo mejor de la tierra. Deciden no escuchar, deciden irse a lo contrario, entonces seráis consumidos por la espada. Ahí está el ejercicio del libro albedrío. Ustedes deciden. Ahí está. Algo bien interesante, perdón, Miguel, es que Dios es un Dios que te dice, aquí está, esto va a pasar o esto va a pasar. No es como que te pone una venda y ve caminando a ver qué encuentras a lo largo, ¿no? Eso creo que nos hace un Dios, aparte de que nos da libertad de elegir, nos da confianza de saber que nuestras decisiones pueden ser para bien o pues que van a tener la consecuencia, como usted mencionaba, de muerte. Es correcto. Sí, es. E incluso también nosotros vemos que incluso no decidir, aun cuando no estamos decidiendo, ya estamos decidiendo. O sea, la indecisión también es parte de una decisión, irónicamente. Y como vemos aquí, no es porque Dios les diga o porque Dios esté mostrando castigo, que quiere castigarlos, no, sino porque sus decisiones van a ser, les van a llevar a una consecuencia tarde o temprano. Él les está diciendo, elijan el bien, elijan irse por este camino. De lo contrario, la naturaleza de sus decisiones los llevará por un camino de mal. Esto nos llama a una reflexión personal. Entonces, todo lo que mencionan, nosotros tenemos la opción de decidir estar con Jesucristo o estar apartados de Él. Me gustaría que reflexionáramos juntos sobre esto mientras vamos a una pausa y continuamos. Isaías 5, 3 al 4 dice Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En vez de producir los frutos del espíritu, Israel produjo los frutos de la carne mencionados en Gálatas 5, 19 al 23. Acciones crueles e injustas, fraude y engaño, intemperancia e inmoralidad, menosprecio de los derechos de los pobres y oprimidos, el aprovecharse de viudas y huérfanos. Tales eran los males que los profetas constantemente reprendían. Estas son las uvas silvestres que se mencionan aquí. Con frecuencia, una pregunta es la forma más efectiva de hacer comprender a una verdad. Con esta pregunta, Isaías deja en claro que el Señor ha hecho todo lo posible en favor de Israel. Le proporcionó todo lo necesario para que desarrollaran un carácter que se pareciera al carácter divino. ¡Qué hermoso es tener un Dios que nos llama a tomar una decisión! Y no una decisión para mal, sino una decisión para bien. Pero también queda cierta parte en nuestro cuidado. Y esto está muy bien reflejado en el capítulo 5 de Isaías, versículos del 1 al 7. Y es una parábola titulada como la parábola de la viña. Pastor, me gustaría que nos ayudara a resumir brevemente qué es lo que está diciendo esta parábola que encontramos en el libro de Isaías. Bueno, Miguel, tal como tú lo has pedido, brevemente, así será. Pues fíjate que aquí vemos a un hombre, el dueño de la viña, que hace todo lo que está a su alcance. Se esfuerza, trabaja, se entrega, pero al final no obtiene los resultados que le espera. Y en vez de cosechar uvas, que era pues su sueño, cosecha pero uvas silvestres. Y eso a mí me llama la atención y me pone a pensar, ¿qué eran las uvas silvestres? ¿Qué podría representar eso? Así de que creo que es importante que nosotros tratemos de visualizar ese significado. Porque esto también genera frustración en el dueño. ¿Qué son las uvas silvestres? Me parece una pregunta excelente, pero antes de llegar a responder eso, me gustaría que juntos viéramos de quién está hablando esta parábola. Vemos a la persona que está encargada de la viña, vemos a las uvas silvestres, vemos todo. ¿De qué significa esto? Me gustaría, Marta, si podrías leer el versículo 7, la primera parte. Sí, Miguel, mira, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Ahí está la respuesta, está hablando acerca de Dios y el pueblo de Israel y Judá. Y entonces llegamos a la parte, ahora sí que nos menciona Pastor, de las uvas silvestres. ¿Qué llegan a ser más o menos que maestra? Sí, bueno, las uvas silvestres, aquí lo sigue diciendo el texto, ¿verdad? El Señor esperaba justicia, pero en vez de eso encontró violencia, esperaba rectitud y encontró alaridos. Y como leíamos en un inicio del repaso, el Señor dijo, críe hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Las uvas silvestres eran esos errores, esos defectos de carácter como la envidia, el egoísmo, todo, vaya, la idolatría incluso del pueblo de Israel. Entonces todo esto fue lo que el Señor al final vio que el pueblo cultivó, ¿verdad? Y no la obediencia que él esperaba. Exacto, y esa palabra que menciona al final como que cultivó, es como cuando me recuerda la palabra de los talentos que decía que, bueno, pon y hazlos y multiplícalos, porque cuando uno cultiva pues crece, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser, y ahora una pregunta para todos que tratemos de discutir aquí, ¿cuáles pueden ser algunas uvas silvestres de nuestro carácter que hoy en día estemos poniendo a prueba? Porque aquí está diciendo que la persona encargada de la viña estaba haciendo su mejor esfuerzo y ya no queda culpa del viñero, no sé si es la palabra correcta, sino queda culpa de la uva. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas deficiencias de carácter que podemos tener hoy en día? De hecho, viéndolo en esa perspectiva, también hay que complementarlo con el dueño de la viña actualmente, que también ha hecho todo lo posible. Tanto así, o sea, que entregó a su hijo, ¿verdad? Para sembrar en nosotros y que nosotros pudiéramos dar como evidencia o como cosecha los frutos del espíritu, por así decirlo, ¿no? Que es lo que el Señor espera de su pueblo para hoy. Así de que aquí vemos las dos cosas, o sea, las dos caras. El dueño, que hace todo lo posible, bueno, nuestro Señor también hizo todo lo posible. Y nosotros, que somos el pueblo de la viña, ¿qué es lo que estamos nosotros cosechando? A pesar del esfuerzo que ha hecho el dueño. Y ahí es donde viene la reflexión, ¿no? ¿Qué uvas silvestres probablemente nosotros estemos evidenciando? Y que de alguna manera, pues, entristecen al Señor. Decir, mira, todo lo que yo he hecho, todo el esfuerzo, todo, o sea, el plan de la salvación se echó a rodar, se ejecutó, todo. Y mira estos, mira con lo que me salen, ¿no? Yo me puedo pensar, ¿qué sentirá el Señor? Es como cuando un padre se esfuerza, haciendo a lo mejor por su hijo, y resulta que su hijo sale con cosas que no se han hecho. Claro, claro. Maestra. Ahorita que mencionaba usted, pastor, eso, me puse a pensar en que a lo largo de la Biblia nosotros encontramos un llamado siempre de Dios a la humildad. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas de nosotros como seres humanos es el orgullo. Y el Señor dice, pueblo de dura serviz, que nuestros corazones están endurecidos. Y bueno, nos pone diferentes metáforas en la Biblia, ¿no? Como les quitaré el corazón de piebra y les pondré un corazón de carne. Entonces, yo creo que un elemento bien importante es la humildad, porque de la humildad se va a desprender también la obediencia hacia Dios. Y estas son características que mencionan que vienen del corazón. Y vemos que el problema que tenía el pueblo de Israel, por lo cual estaba en juicio, como pensamos al principio, por lo cual necesitaba, los sacrificios que estaban teniendo eran en vano, por lo cual el Señor los mandaba para que tuvieran una conversación y se pusieran a cuenta. Vemos que era porque en su corazón no estaba Cristo como el centro. Estaba un corazón vacío que hacía que todo lo demás fuera en vano. Hoy en día, esto nos llama, y me deja a mí la lección, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Acaso en nuestro corazón está Cristo como el centro? Porque si Cristo está como el centro, entonces de esa vid van a surgir pámpanos llenos de gozo, pámpanos de bendición, no solamente para nosotros, sino para cualquier persona que nos rodea. Y queda esta pregunta, preguntémonos, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? Espero yo, y espero que nuestros corazones sean frutos de bien, y no sean frutos de uvas silvestres que sean de perdición, sino todos de salvación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a continuar estudiando de su palabra hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.